Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches en este vídeo vamos a estar contándoles un poco toda la información y las noticias que han rondado en el mundo River durante las últimas horas algunas son buenas, otras no tanto pero todo tiene que ver de cara a lo que va a ser el compromiso de mañana frente a Argentinos Juniors por una nueva jornada del torneo de primera división River ya tiene una buena ventaja sobre sus perseguidores y es por eso que deberá mantenerla mañana frente al bicho en el Antonio Esposio Liberti vamos a comenzar con algo que no tiene específicamente que ver con el futuro del equipo pero sí con el futuro de uno de los mejores futbolistas por no decir el mejor jugador que tiene el plantel que es Julián Álvarez la renovación de futbolista está ahí encaminada todavía no está acordada pero por lo menos ya se han dado unos pasos bastante importantes Rodolfo Onofrio y la dirigencia ya pusieron manos a la obra para renovarle el contrato al delantero y ya los acercamientos que hubo con su representante Fernando Hidalgo han sido muy positivos como para que antes de la finalización del mandato de la actual comisión directiva pueda prolongarse el vínculo más allá de lo que pueda pasar con el delantero en el próximo mercado de pases el equipo y todos los hinchas de River están disfrutando el presente del joven delantero de 21 años pero también saben que las ofertas de Europa no tardarán en aparecer por un jugador de ese nivel y en esta oportunidad en el próximo periodo de transferencias a diferencia de lo que sucedió en el último libro de pases donde quizá las propuestas que llegaron eran de destinos poco atractivos o de muy poco dinero parecería que en enero aparecerán unos ofrecimientos verdaderamente jugosos de clubes europeos actualmente el jugador tiene firmado con el club de Núñez un contrato hasta el 31 de diciembre del 2022 con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros la idea del millonario es extender el vínculo y subir el monto del blindaje para asegurarse un buen ingreso de dinero el día que un equipo del viejo continente llegue a Buenos Aires decidido a llevarse al jugador campeón de la Copa América con la selección argentina lograr la renovación no es una tarea sencilla pero como dije ya está todo más o menos avanzado y hay un punto muy importante a favor para que el atacante renueve y es que si el futbolista sigue por este camino estará en la carrera por un lugar en el Mundial de Qatar 2022 teniendo en cuenta que hoy por hoy está formando parte del combinado nacional dirigido por Scaloni va a tener más chances de jugarlo por lo menos ahora quedándose acá en el millonario donde tiene la titularidad y el protagonismo prácticamente garantizados en cambio si se va a Europa donde la situación sería incierta en un principio por la adaptación, la competencia y todo lo que lleva a cruzar el océano para jugar del otro lado del mundo es por esto que a Álvarez hoy por hoy en ese sentido le convendría seguir en River ya hay equipos que se han mostrado interesados un ojeador del Milan de Italia vino a verlo en el partido en el que River le ganó 3 a 1 a San Lorenzo y el Bayern Leverkusen de Alemania y el Aston Villa de Inglaterra también han mostrado interés por el gran delantero juvenil del más grande recordemos que la única oferta rechazada que estuvo a mitad de año fue la del Orlando City de los Estados Unidos que en ese momento era un dinero bastante bueno, 10 millones de dólares pero River en ese momento lo consideró insuficiente y además el delantero no tiene intenciones de irse a jugar al fútbol de Norteamérica vamos ahora con una buena noticia que sí tiene que ver con el futuro del plantel con lo que puede llegar a pasar mañana frente a argentinos y es que Paulo Díaz y Fabrizio Enginleir recibieron el alta médica forman parte de la lista de concentrados y tienen chances obviamente de ir al banco de suplentes e inclusive de ser titulares en el compromiso ante el bicho vamos a analizar la situación de ambos cuando estoy haciendo este vídeo recién tuvieron su primera práctica entrenando con normalidad con el resto de sus compañeros por lo que no puedo asegurar que vayan a estar desde el arranque porque en un principio está claro que ambos son titulares en el once ideal de Gallardo pero todavía no puedo confirmar eso y seguramente el muñeco lo haga minutos antes de comenzar el partido analizando cada caso por separado hablando primero del chileno había sufrido una lesión muscular en el encuentro con su selección cuando venció por 2 a 0 Paraguay por la pasada fecha de eliminatorias sudamericanas que se disputó a mediados de octubre y en River en un principio temían que sea un desgarro que pueda hacer que se pierda más de un compromiso en este torneo local con el correr de las horas por suerte esto quedó descartado sin embargo esta molestia a pesar de no ser un desgarro no le impidió perderse ya los compromisos primero ante San Lorenzo en el Vespucio Liberti y después el del pasado jueves ante Talleres en el Mario Alberto Kempes nunca fue informado específicamente alguna lesión nunca se informó ni por parte del cuerpo médico chileno ni por el de River si tuvo una contractura fuerte si fue una distensión por lo que no sabíamos con exactitud cuánto tiempo debería estar recuperándose Pablo Díaz ahora ya recibió el alta por lo que sabemos que quizás no fue tan grave pero en fin de cuentas se perdió dos compromisos después de lo que fue la expulsión del Pío Felipe Peña en el partido contra la T el muñeco necesita tener a Díaz como una variante más en la sala central porque si bien Johnny Maidana regresó muy bien lo mejor para el entrenador es tener a la mayor cantidad de futbolistas disponibles y en el caso de Angileri es un poco más complicado a mi entender que esté de titular porque este sí sufre un desgarro el lateral de 27 años tuvo una molestia muscular en el isquiotibial izquierdo en el entrenamiento del jueves 14 de octubre en el River Camp y tras realizarse en ese momento los estudios correspondientes se determinó que estaba desgarrado otra vez porque ya había tenido la misma lesión en septiembre fue sorpresivo también a mi entender que ya esté recuperado porque pasaron solamente 11 días de aquella lesión seguramente esta segunda molestia no fue tan grave como la primera porque en aquella oportunidad estuvo los 21 días correspondientes fuera de las canchas si vamos a cuál de los dos puede ser titular claramente veo con más posibilidades a Pablo Díaz porque hay que reemplazar a Felipe Peña y ahí hay solo dos opciones él o Maidana uno será titular y el otro integrará al banco de suplentes en el caso de Angileri si juega desde el arranque seguramente Milton Casco pase a ocupar el sector derecho y Roja sea quien quede afuera pero como el paraguayo tuvo un muy buen nivel ante talleres existe la probabilidad de que como Angileri recién está volviendo de la lesión ocupe un anel banco y los laterales sean los mismos que jugaron en Córdoba con la recuperación de los dos futbolistas recién mencionados y sin tener en cuenta los dos suspendidos Enzo Pérez y Felipe Peña son solamente dos los jugadores que todavía sigan recuperándose de sus respectivas lesiones Matías Suárez que no va a regresar hasta el próximo año y el otro es Nicolás de la Cruz que recibió una muy buena noticia en cuanto a su situación personal que es que ya fue convocado para estar en la próxima fecha de eliminatorias mientras se está rehabilitando fuera del equipo no está entrenándose con el resto de sus compañeros sigue practicando diferenciado recibió una noticia alentadora que es que está en la lista previa de la selección de Uruguay de cara a la próxima fecha FIFA que se disputará en noviembre aunque hay que esperar a ver qué sucede porque por ejemplo en el caso de Héctor Dale Martínez que estaba lesionado Paraguay decidió no convocarlo por lo que si de la Cruz todavía no recibió la alta médica de su respectiva molestia seguramente no vaya a jugar con la selección el mediocampista hoy por hoy trabaja diferenciado desde el encuentro contra San Lorenzo del domingo pasado donde tuvo que salir a los 24 minutos por una fuerte dolencia y cuando todos pensaron que era una molestia muscular en el gemelo porque así lo informó el parte médico después del partido terminó siendo una trombosis venosa en su pie izquierdo ¿qué quiere decir esto? que se le formó un coágulo de sangre en una vena de la pierna y eso produce que el flujo se interrumpa y no llegue de buena manera al corazón dependiendo de la recuperación el uruguayo podría necesitar una pequeña intervención para extraer ese coágulo y así liberar la zona aunque todo estará sujeto a su evolución sobre todo en la próxima semana puede ser que para el compromiso del próximo domingo ante estudiantes en La Plata ya esté disponible como también que quede afuera durante todo el campeonato como le pasó a Matías Suárez con su sinubitis sin embargo por el momento el maestro Tavares lo convocó para lo que van a ser los dos encuentros claves de cara a la clasificación del Mundial de Qatar que se disputará entre noviembre y diciembre del próximo año el entrenador del conjunto celeste dio a conocer la lista de 32 futbolistas que fueron reservados para enfrentar a Argentina en Montevideo el viernes 12 de noviembre y a Bolivia en La Paz el martes 16 del próximo mes los entrenamientos de Uruguay iniciarán el lunes 8 un día después de que River reciba patronato en el Monumental por la jornada 20 del actual torneo local y el futbolista de 24 años se incorporará siempre y cuando la evolución de su trombosis sea favorable un punto positivo para el millonario es que como las jornadas de selecciones coinciden con el fin de semana en el que se realizarán acá en el país las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el 14 de noviembre ninguno de los jugadores del más grande que se han convocado se perderán partidos por la liga profesional como si ya sucedió anteriormente tanto en septiembre como en octubre aunque hay que tener en cuenta que por ejemplo Héctor David Martínez primero y Paulo Díaz después no volvieron en las mejores condiciones y se perdieron compromisos de River por haber regresado lesionados de sus respectivas elecciones en definitiva ¿qué equipo va a poner mañana Marcelo Gallardo para enfrentar a Argentinos Juniors y tratar de por lo menos mantener la distancia con sus perseguidores? recordemos 7 puntos de ventaja les saca el millonario a Talleres y 9 a Boca y a Lanús que son el tercero y el cuarto respectivamente ya vamos a saber con anterioridad si los 3 equipos lograron recortar las unidades porque Boca juega hoy por la noche contra Vélez en Liniers que es el quinto del torneo aunque está un poco más lejos a 11 puntos de River mientras que justamente el segundo y el cuarto se enfrentan mañana porque Talleres estará visitando la luz por lo que ya sabremos si River tiene que ganar para mantener la misma distancia o inclusive por qué no para aumentarla más el once que viene en pantalla es el once que yo armé ayer obviamente en conferencia de prensa no ha dado ningún equipo de hecho no dio conferencia de prensa esta semana porque habló después del partido contra Talleres y claro tenía que esperar a ver cómo se recuperaban sus futbolistas yo he elegido que Anceleri no va a estar de titular en mi opinión sobre todo por el buen rendimiento de Rojas y mantengo obviamente la duda en la saga central los once en definitiva Franco Armani será el arquero para mí Robert Rojas continuará como lateral derecho por lo menos por este partido la duda Pablo Díaz o Jonathan Maidana veo que el chileno tiene más chance de jugar que Anceleri más allá de tener el alta médica porque Pablo Díaz no estaba desgarrado en cambio Anceleri sí y su recuperación fue casi en tiempo récord segundo marcador izquierdo va a ser Héctor David Martínez mientras que Milton Casco jugará de lateral izquierda en caso de que Gallardo decida que Anceleri sea titular Casco va a jugar de lateral derecho y el que va a salir del equipo va a ser Robert Rojas más allá de su buen rendimiento el pasado jueves mediocampista central va a jugar Bruno Zuculini ya que no estará Enzo Pérez por haber llegado a las 5 amarillas Enzo Fernández y Santiago Simón serán sus acompañantes como internos uno tirado a la derecha y el otro un poco más a la izquierda mientras que Agustín Palavicino hará las veces de enganche los delanteros me parece que no hay duda y más allá de que Brian Romero convirtió un gol el otro día seguirán siendo Benjamil Rojaser y el mejor jugador del equipo Julián Álvarez Y ahora vamos a hablar de una situación que se dio después del partido contra Talleres al cual no hice referencia pero que también sirve de cara al futuro sobre todo por lo que le sucedió a Felipe Peña Biafore después de la expulsión y obviamente hizo el pedido de disculpas correspondiente más allá de que me parece que para el público no era necesario que pidiera disculpas obviamente sí a sus compañeros porque tuvo un error bastante grave que podría haberle costado más al equipo pero finalmente todo salió bien y seguramente el pibe no tenga ninguna consecuencia el joven defensor del plantel vio la roja por un planchazo a Juan Méndez en el inicio del duelo contra Talleres cuando tan solo iban 7 minutos y pidió perdón primero a sus compañeros en el vestuario y después mediante un pequeño mensaje a sus redes sociales para los hinchas de River más allá de que en ese momento y casi con seguridad todos nos enojamos un poco con el jugador por esa imprudencia con la que cometió la infracción y por la cual fue expulsado de manera correcta por el árbitro Darío Herrera la realidad es que Peña tan solo tiene 20 años y no deja de ser una falta que hizo por tener poca experiencia sobre todo en esta clase de partidos y el mismo Gallardo aseguró que esto le servirá de aprendizaje de cara al futuro porque tampoco hay que dejar de lado que estaba teniendo un rendimiento prácticamente perfecto de hecho supongamos que Peña no hubiera sido expulsado con el regreso de Pablo Díaz no sabemos con esa actitud si el chinero hubiera vuelto a ser titular me parece que el juvenil se había ganado bien el puesto aunque ahora tendrá que mirar el próximo partido desde afuera luego determinado el compromiso contra la T con el resultado a favor el muñeco tuvo un admirable gesto con el defensor que se fue expulsado las cámaras de televisión capturaron el momento en el que los jugadores salían del campo de juego y el acercamiento del DT a Peña y a Afore circuló luego por las redes allí se veía como Gallardo abrazaba al joven futbolista que se mostraba abatido por lo ocurrido tempranamente en el partido y le decía que ya todo estaba que estaba todo bien y que seguramente iba a recuperarse de este error el entrenador no es de aplicar castigos por decirlo de alguna manera a sus jugadores cuando son expulsados lo que queda esperar ahora es ver si le dan dos o tres fechas de suspensión y para finalizar el vídeo vamos a hacer un breve repaso de lo que le queda al equipo de Marcelo Gallardo para ganar el campeonato finalmente ocho fechas veinticuatro puntos en juego como dije durante el vídeo siete le lleva a talleres nueve a Boca y a la Luz once a Vélez que son los cuatro seguidores más cercanos que tiene River y no es sencillo el ficture pero me parece que tampoco es el más complicado de todos repasamos partido a partido mañana desde las 19 horas se estará recibiendo a Argentinos Unos en el Estadio Monumental el próximo fin de semana domingo 31 va a visitar a Estudiantes en La Plata por la fecha 19 domingo 7 va a estar recibiendo a Patronato en el Antonio Espuccio Liberti y después habrá un parón de dos semanas debido a lo que también mencioné en el vídeo que se van a realizar las elecciones legislativas acá en Argentina es por eso que River volvería a jugar el domingo 21 esto no está confirmado exactamente los días y las fechas de los últimos cinco compromisos todavía no están asegurados por la Superliga pero más o menos se puede deducir cuándo serán cada uno de los cotejos domingo 21 de visitante contraplatense domingo 28 va a estar recibiendo a Racing en el Monumental la última fecha entre semana miércoles 1 de diciembre va a estar jugando de visitante en el Gigante de Arroyito frente a Rosario Central domingo 5 un día después de que se realicen las elecciones para elegir al nuevo presidente de River en el Monumental el Millonario va a estar enfrentando a Defensa y Justicia y el domingo 12 última jornada va a estar visitando Tucumán para enfrentar a Atlético esperemos que el equipo del Muñeco pueda seguir con esta senda de triunfo 7 consecutivos nunca logró 8 con Gallardo como entrenador ojalá que mañana Argentinos pueda hacerlo y pueda coronarse campeón lo antes posible gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!